El tiempo de la vida Con un pan y queso El peor castigo y condena Era que te hicieran escribir cien veces no debo Tener mucho dinero Solo significaba poder comprar más provincias jugando al estanciero O comprarte un helado O un paquete de palitos salados en el recreo Llenar un frasco con hormigas Podía mantenernos felizmente ocupados durante toda una tarde Siempre había una forma de salvar a todos los amigos Y bastaba con un grito de Piedra libre para todos los compañeros No era raro que tuvieras dos o tres mejores amigos Es muy viejo Y así te referías a cualquiera que tuviera más de 20 años Siempre descubrías tus nuevas capacidades y habilidades A causa de un Acá no te animás No había nada que fuera más lindo y prohibido que jugar con fuego A pesar de que algún mayor te amenazara con que El que juega con fuego A la noche se hace pis Era el grito que te hacía correr como un desaforado Hasta que sentías que el corazón te salía del cuerpo El poliladrón era solo un juego para los recreos Y era mucho más divertido ser ladrón que policía Las bombitas de agua eran la más moderna, eficiente y poderosa arma que se había inventado La desilusión era haber sido elegido último para el equipo de tu escuela Venenosa se refería solo a un tipo de mancha Y no a ciertas alimañas o algunas personas Para viajar desde la tierra al cielo Solo tenías que jugar rayuela La red de una cancha de tenis Tenía la altura perfecta para jugar un partido de vole Y las reglas no importaban demasiado Verdad consecuencia Si eras nena siempre elegías el color amarillo Ya que solo te preguntaban si era verdad que te gustaba En cambio si eras varón Siempre e indefectiblemente elegías el color rojo Y ahí nomás pedías un beso En la boca Los hermanos mayores eran el peor de los tormentos Pero también eran los más celosos Fieles y feroces protectores Haber llevado un arma a la escuela Significaba que te habían atrapado con una onda de rulero Nunca faltaban los huevos de chocolate y golosinas Que traía el conejo de Pascuas Ni el billete nuevo debajo de la almohada Que te dejaba el ratón Pérez Todo a cambio de tus dientes de leche Guerra Solo significaba arrojarse trozos de tiza Y bollos de papel durante las horas libres La guerra era algo que había sucedido Antes de que naciéramos Y que nunca volvería a suceder Los helados por supuesto Constituían el grupo de los alimentos básicos y esenciales Tu bici se transformaba en una poderosa moto Solo con colocarle un cartón duro O una chapita O una bombita de agua inflada Entre los rayos de la rueda Si tu bici tenía el asiento banana Eras el capo máximo de la cuadra Cambiar figuritas en el patio del colegio Si eras de los más chicos Siempre aparecía uno de los grandes Y te decía que te daba un toco de figuritas por una tuya Claro Lo que vos no sabías Era que esa que tenías en la mano Era la más difícil del álbum Las situaciones raras Las llamábamos Afilar, atracar, bailar, chiqui, chiqui, chapar Contigo pan y cebolla, corto con Ir a un salto, franilear, fulana, señorita Fulano gusta de Fulano habla con Largaste o te largo Me arreglé con Pirobar, te vino Eso, vos te dejas Si ustedes pueden recordar la mayoría de estas cosas Entonces significa que realmente han estado vivos Que han tenido una infancia feliz Y que el niño que todos tenemos adentro Todavía sigue vivo Por lo menos yo Me acuerdo de todo eso A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos En que todo era distinto Reservemos siempre ese pedacito nuestro en el que todavía somos niños Porque es el que nos hace relacionarnos entre nosotros y con la vida De una forma más pura y más honesta Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos Que necesita un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto Y que el último grite ¡Piedra libre para todos los compañeros! Así nos salvamos todos ¡Piedra libre para todos los compañeros! Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Son dos Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y hallar El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo para darme amor Para darme amor Para darme amor Ah, ah, ah Y yo vi tu corazón Brillante sobre mí Que en una mano Y aún siempre de las cosas Pensaste en dejarlo Y guiarlo junto a mí Junto a mí Hay secretos en el fondo del mar Personas que no voy a olvidar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos jugas Mientras vos jugas No importa No importa si es recuerdo Es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán Pero siempre estarán En mí Esos buenos momentos Que pasamos sin superar No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán En mí Esos buenos momentos Que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán Porque siempre estarán En mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y por nada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes el alma de un niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas